12 con 21, igual el miércoles y el jueves con cielo No hombre ya sabía Mis niños, graves son los cambios de temperatura Pero peores son los cambios de temperamento Ya dejen a mi secretario Lomelí hombre Me lo van a matar de un coraje Ya nos dijo el equipo de transición que permanece el mismo convenio que tenemos con la federación A Lomelí lo desesperan los reporteros y a los reporteros Los dirigentes de la Coparmex que no saben leer de corridito Para que sea reconocida por abatir el rezago social Aprobando la ley justa y eficaz Es momento también de expresar nuestro reconocimiento al presidente Felipe de Calderón Porque a través del mecanismo de iniciativa preferente Puso en la agenda pública la necesidad de reformar nuestro marco laboral Asimismo manifestamos nuestro reconocimiento al presidente electo Enrique Preña Nieto Pues entre que Felipe de Calderón y Enrique Preña el nieto se ponen de acuerdo Déjenme le mando un saludo y mis mejores deseos al buen Alejandro Cenicero Martínez Que ahí la lleva Hasta el andador puso a bailar esta semana ¡Ánimo mi diputado! Y como él mismo dice abuelo Las patitas van a volver a caminar Pero de ahí a que se presten para andar brincando Pues no ¿No va a brincar usted la morena? No, yo no brinco morena al menos así con la pierna mala No, nunca, nosotros somos antichapulines Antichapulines sí, pero no anticucarachas ¡Es Marisa Rubalcaba! Nuestra reportebrea que tenemos allá en Reynosa Se puso una guarapeta con pretexto de que la mandaron a hacer una nota de las bebidas Y entre cucarachas y mocos de pitufo Se acordó hasta el último que tenía que hacer la entrevista Lo bueno que de perdido esta sí es sincera No como los pelados esos que hasta fin la hacían para abrazar y felicitar al secretario general de gobierno Después de su comparecencia en el congreso ¡Hora! ¡Arrázala en Vizcona! ¿Pues que no escurre nada o qué? No le aflojen con chances chicle y pega Ahora que si no hay resultados Habían de hacerle como el diputado Manlio Murillo Que se acordó de cuando trabajaba Y se puso a tomar las fotos a media sesión Siempre es bueno tener un jale seguro Por si se le sacaba la ubre ¿Y ahora qué dices congreso? ¿Ya eligieron al nuevo presidente del tribunal electoral? Sí, pero para mí que fue un error ¿Qué? ¿La designación de Grasa Riestra? ¡Hombre! ¡Haberle pedido a Teresa Corral que contara los votos! Si están viendo que la otra todavía batalla con la tabla del dos Al último ya ni sabía ni cuántas rayas le había pintado al cuaderno Ni porque le echaron la mano y se la pusieron bien papita Pues todos votaron por el mismo pelado Y es que es cierto Algunos se ayudan pero hay otros que... ¡Oh! ¡Cómo estorban! ¡De veras! A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar A un brujo que es doctor mi amor le fui a llorar Y él dijo Juan brujo te voy a aconsejar pa' borde Al brujo contese tu insinceridad Al brujo contese tu infidelidad Y el brujo dijo Juan te voy a aconsejar pa' borde ¡Saludos a toda raza que está ahí pendiente siempre de la chusca! En las escuelas, los talleres, en las oficinas o ahí Merito en sus casas ¡Muchas gracias por vernos! ¡Ya están listos pa' las posadas! ¡Aquí la raza está ya más que puesta pa' la fiesta! ¡Muchas gracias! Lo bueno es que Chago es la viva imagen de la alegría, ¿verdad? Y sobre todo a esa hora de la mañana, abuelo Antes de las seis de la mañana uno anda todavía dormido y termina haciendo cada cosa ¡Ay! Quiero bailar bastante ¡Soñadores de la vida! ¡Espérense! Porque también me queda grande el brasier ya Porque no tengo boobies ¿Y saben qué? No las quiero grandes Están así bien ¡Felices fiestas, raza! Y no se excedan porque aquí los queremos ver sanitos y a salvo La próxima semana ¡Pa' bailar juntos la porquería esa del Ganga Style! Gracias por ver el video!